Y queda menos de un mes para la vuelta a las aulas y el malestar de los sindicatos de enseñanza continúa ante la incertidumbre de cómo se va a producir ese regreso. CGT ha ido un paso más allá y ha denunciado ante inspección de trabajo al gobierno de Aragón porque dicen que faltan personal, recursos y planes de contingencia. Nos muestra CGT la denuncia de inspección de trabajo. Dicen que es el paso previo de una demanda que puede acabar en los tribunales. Aseguran que no se garantiza la seguridad en el regreso a las aulas, que faltará personal para cubrir bajas en casos de rebrotes y que toda la responsabilidad caerá en los directores de los centros. Tendría que haber un plan preventivo, tendrían que evaluarse los puestos de trabajo y a partir de ahí realizarse un plan de contingencia que sí que garantizase la seguridad en las aulas. En este caso, sobre todo, bajando ratios y contratando más personal. El gobierno de Aragón dice que agilizará los trámites para cubrir las posibles bajas cuanto antes y recuerda que aumenta este curso el cupo de profesores en 250. Dice también que no faltarán medios de protección. Llegarán a los centros a finales de agosto y serán los que dicte sanidad y prevención de riesgos laborales.